La producción de mango en Chiapas se concentra en 21 municipios, de acuerdo a lo que se tiene registrado ante Zagarpa, hay más de 6.800 productores trabajando en una superficie en producción de más de 30.000 hectáreas, consolidándose cada vez más como la número uno a nivel nacional en el cultivo de este fruto. Durante el 2009 y 2010 se exportaron 29.000 toneladas anuales a Estados Unidos y Canadá, con un valor rural de 217 millones de pesos y se tiene la expectativa para este 2011 de exportar 30.000 toneladas a Estados Unidos y 7.500 a Canadá. Además, este estado cuenta con la denominación de origen, lo que ubica a la región su conozco como la adecuada por su clima para el cultivo del mango. Actualmente podemos encontrar plantaciones en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxlachico, Huehuetán, Tuzantán, entre otros, pero es en Tapachula donde se localiza el huerto padre, quien dio origen a esta variedad que se ha establecido en México y el continente americano. Así, Chiapas se ha convertido en el primer productor y exportador de mango ataulfo en México, teniendo como principal región productora al Soconusco, pero también a la Ismo Costa, Frailesca y Valles Centrales. Para obtener una producción de mango ataulfo con calidad e inocuidad, los productores han implementado un estricto programa de manejo del cultivo, así como un manejo fitosanitario, además llevan a cabo programas de sistemas de reducción de riesgos y de contaminación en sus fases de producción, cosecha y empacado, con la finalidad de obtener el reconocimiento y certificación en buenas prácticas de producción y empaque. Es de resaltar que en el 2009 se emitió el decreto número 1365, en donde se establece la regulación para la movilización de fruta y hortalizas en fresco, un avance para la entidad al obtener el cuarto lugar en importancia por volumen de producción. Los beneficios con la puesta en marcha del decreto son el 50% de incremento con los registros de centros de acopio para el mercado nacional, un 35% de aumento del registro de la superficie para exportación de mango y otros 20% del registro de huertos. Con estas estrategias que el gobierno de Juan Sabines Guerrero implementa en trabajo conjunto con la federación, es posible mejorar la calidad de la producción, misma que se ve reflejada en el beneficio social y económico de las familias chiapanecas que viven de este sector de producción rural. Gracias por ver el video.